Señores, arrancamos tiempo NFL Lo espectacular de la semana número 14 El corredor Derrick Henry de los Titanes de Tennessee Sumó 215 yardas, 2 touchdowns y una victoria apabullante Ante los jaguares de Jacksonville Este corredor lleva 1532 yardas totales para liderar en ese departamento a la NFL Y 14 anotaciones para también ser líder en ese departamento Está a 8 yardas de empatar su récord 1540 de la campaña anterior Y 2 anotaciones más para empatar 16 anotaciones que fueron en la temporada pasada Grandes números del señor Derrick Henry Lo decepcionante de la semana, los Raiders de Las Vegas Este equipo permitió 456 yardas totales a la defensiva Y 212 fueron por tierra Una derrota también apabullante ante el equipo de los Potros de Indianapolis Caen a 7 ganados, 6 perdidos Se alejan de la post temporada Y lo peor, que se quedaron sin coordinador defensivo Paul Wenter ha sido despedido Y en el dato que quizás no sabías Vamos a hablar del balón de fútbol americano Y es que se necesitan 600 vacas Para proveer de balones a la NFL Así es, 600 vacas Y hay que agregar también que la marca Wilson es la proveedora de balones Y genera 2 millones para cada campaña Y por último, la NFL reparte 108 balones a sus equipos 54 son para entrenamientos Y el resto, los otros 54, para lo que es los partidos de la NFL Dato interesante con el balón de fútbol americano Y hoy es jueves y arranca la semana número 15 Los cargadores de Los Ángeles contra los Raiders de Las Vegas Fácil, los Raiders tienen que ganar Si o si el equipo de John Gruden está destinado a ganar O una derrota casi los va a dejar fuera de los play-offs Tienen que hacer los ajustes necesarios en su defensiva Como le digo, una de las peores de la NFL Y necesitan ajustarla para ganarle a un equipo débil como los cargadores Pero que cuentan con un novato como es el quarterback Justin Herbert Que está teniendo números interesantes Y sin duda será el novato ofensivo del año Y en el partidazo de la semana Los jefes de Kansas City se miden a los Santos de Nuevo Orleans El clásico duelo ofensiva contra defensiva Y por parte de los jefes de Kansas City Llega como la número 1 en yardas totales Número 1 lanzando el balón Y la número 2 en puntos por juegos anotados Mientras que los Santos de Nuevo Orleans Es la defensiva número 2 en yardas totales Permitidas la número 2 contra la carrera Número 4 contra el Paz Y la número 5 en puntos por juegos permitidos Sin duda se espera un gran duelo para este domingo Gran platillo Jefes de Kansas City Contra el equipo de los Santos de Nuevo Orleans Y en la apuesta de la semana Se la vamos a hacer a el buen Emiliano Kraus Seguidor de los Santos ¿Qué tal Raúl? Un saludo para ti y para tus amigos de Tiempo Fuera MX Claro que sí te acepto la apuesta de esta semana Yo sé que mis Santos la tienen un poquito difícil Pero lo vamos a lograr Esos jefes no son invencibles Ya lo lograron en ser una vez Yo sé que es la tarea difícil Pero lo logramos a pesar de que venimos de una semana Un poquito mala Pero yo sé que mis Santos lo van a lograr Y nos vamos a poder llevar esas pizzas A la casita para ponernos los primeros gustos con la familia Un saludo para ti y para todos tus seguidores Esto fue lo que opinó Emiliano Kraus Y ya sabes si gana los Santos de Nuevo Orleans Se llevará su 2 por 1 en Capital Pizza Esperemos que así sea amigo Esto fue todo Tiempo NFL Siga las redes sociales de Tiempo Fuera Hasta pronto Siga las redes sociales de Tiempo Fuera Gracias.